En el video de hoy Juancho va a desaparecer de Minecraft Así es chicos Si quieren saber más de esto Recuerden ver el video completo Dejar un like y suscribirse Necesito su ayuda para poder Volver a Minecraft bien Y ahora si, vamos con el video ¡Woohoo! ¡Canta madre de Cristo! ¡Tremendo día de escuela! ¡Qué bien que ya acabó! ¡Por fin puedo ir a mi casita a comer! ¡Tenía tanta hambre chicos! ¡No se lo pueden creer el hambre que tenía! ¡Y dejé la lunchera y todos los cuadernos en la casa! Así que no tenía nada que comer Pero por fin, por fin he llegado Y ahora puedo devorarme un pedazo de filete vegano Con un poco de arroz Y me dejaron la puerta y todo ¡Es que es genial chicos! ¡Esto es increíble! Yo llego, voy a la escuela Y llego con hambre y me como todo Y también he hecho un descansito Y duermo toda la tarde ¡Qué bien! ¿Hola? ¡Súbete al coche! ¡Se me olvidó de esto! ¡Súbate! ¿Qué? 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 ¡Que te subas al coche! ¡Pero si ya estoy en mi casa! ¡Muchas gracias! ¡Que te subas al coche he dicho! Oye pero ¿por qué me golpeas? ¿Está todo bien? ¡Te estoy secuestrando! ¡Ah! ¡Lo hubieras dicho antes! ¡Ah! ¡Me olvidé! ¿Cómo que... ¿Cómo que tú? ¡Espera! ¡Ya, ya, ya! ¡Es ahí! ¡Me subo! ¡Me subo! ¡Me subo! ¡Pero a... Pero ¿a dónde me llevas? ¡A un lugar muy bonito! ¡Ay! Pero te tengo miedo además tienes una máscara toda horrible ¡Me meté al coche! ¡No! ¡Que no me quiero meter! ¡Por favor! Mira, podríamos hablar de esto mejor ¡Vamos! ¿Por qué me quieres secuestrar en principio? ¡Porque eres un chico muy guapo! ¿Pero qué tiene que ver eso? ¡Por el amor a Dios! ¡Que solo he salido de la escuela y quiero ir a mi casa a comer! ¡Es mío! ¡Y eso es lo único que importa! ¡Que te subas al coche! ¿Pero tengo un imán de locas o qué? ¿Qué imán de locas? ¿Qué estás diciendo? ¡Ay! Bueno, venga, vale ¡Me subo! ¡Ya, secuestrame! ¡Venga, a ver esto! ¡Ahí! ¡Pero quítate de ahí que es donde... ¡Donde se conduce! ¡Ah! Ok, perdón ¡Discúlpame! ¡Ay! A ver, súbete ¡Ahí está! ¡Te cierro la puerta, eh! ¡Para que no te salgas! ¡Venga! ¿Me subo ya? ¡Súbete! ¡Ay! ¡Qué pereza! ¡Otro día más! ¡Ay! Y lo que es que sí cierro la puerta ¡No puede ser, chicos! ¡Dime! Bueno ¿Qué tal el día? ¡Muy bien! El día normal, como siempre Me secuestraron Eh, no sé Las cosas como son La verdad Esto Pues es que me parece A su chico muy guapo Y digo ¡Uy! Este me lo voy a robar Y lo he hecho ¿Y a dónde me llevas? A un lugar muy hermoso Donde nadie te va a encontrar Porque vas a desaparecer De la faz de la tierra ¿Cómo que voy a desaparecer? Pero por favor, señora Yo solo podía ir a mi casa Por favor, dígame al menos Que me va a invitar a comer algo Eh, ya veremos qué comer Ay, no Yo tengo mucha hambre Bueno, venga, vale Vas a preparar una lenteja Vale, voy a dormir ¿Sabes? Me despiertas cuando lleguemos a casa Eh, bueno ¿Se durmió en serio? ¡Oye! Cállese Déjeme dormir Ya le dije que Ya le dije que Cuando lleguemos a donde me va a secuestrar Me despierta Déjeme dormir Bueno, vale Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Ay, ay, no ¿Dónde estoy? Lo único que me acuerdo Fue que me quedé dormido Ahora ¿Dónde estoy? Esto ¿Esto de aquí qué es? ¿Es ketchup? Eh No sé qué está pasando Y aquí hay un jacuzzi ¿Qué cosa más extraña? Y acá un baño Y No sé Pero siento todo muy callado Está todo muy silencioso Y Me da miedo todo esto A ver Voy a subir Y a ver si hay alguien por aquí Lo último que recuerdo Fue que alguien intentó secuestrarme O bueno Me secuestró Pero la verdad es que esto me pasa casi todos los días Así que ya estoy cansado A ver Pero esta parece imbécil Me ha dejado en una casa así que me puedo escapar No me puedo escapar Me ha dejado encerrado ¿Y las ventanas? Las ventanas también tienen una madera que no deja que te escapes Diablos, 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 diablos Espera, 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 Pancho No te alteres, tranquilo Sube Y arriba Podrías encontrar algo para poder escapar Una ventana abierta O No puede ser Todas las ventanas están cerradas Y ¿Qué dices? Está lleno de esqueletos Muertos Pero eso parece un esqueleto de humano Esto ya da mucho miedo Y Ninguna ventana abre Ay Dios santo Ay Dios santo Abri el closet pero Solo tiene ropa ¿Qué voy a hacer ahora? En cualquier momento puede llegar Y no tengo un lugar donde escapar Ni salir A ver Acá hay una biblioteca Acá hay más ropa Pero todo está lleno de De esa madera Que no deja abrir las ventanas Oye Mi amor Oh Dios mío La estoy escuchando La estoy escuchando Chicos A ver Espero que no suba Quiero que primero me va a mirar Va a buscarme arriba Abajo Y como no Yo voy a abrir la puerta Te he traído una sorpresa Oye La estoy viendo La vi bajar Chicos ¿La vieron? No me lo puedo creer Mírala ¿Dónde está? Oh Dios mío Eh Viene Tranquilo Tranquilo Juancho Solo sin suspenderte Me voy a encontrar Mejor dime algo Antes de que me empare Aquí nunca me va a encontrar Necesito ayuda Chicos Esta tipa está loquísima Ya me está dando mucho miedo Uy 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 Eres total Ahí te quería ver yo Hola ¿Qué tal? Estaba explorando la casa Porque Me acabo de despertar Hace poco ¿Qué tal? Muy bien ¿Y tú? Bueno Secuestrado Pero bien Creo Ah bueno Tenía que hacer mi máscara Bueno Ya te he visto tres veces Pero no importa A ver Ah bueno Bueno Entonces no importa Quería preguntarte Bueno ¿Qué me quieres preguntar? Bueno ¿El por qué me ha secuestrado? En serio Yo creí que era mentira Pues es verdad Te he secuestrado Porque me parece Un chico muy guapo Y digo Uy Este me lo llevo a mi casa Y aquí te tengo Pero solo por esa estupidez Me has secuestrado Pues claro Te parecerá poco Yo sé que parezco Uno de los BTS Pero tampoco tan guapo Uy no Es que estás bien hermosa Ay Dios mío chicos ¿Por qué siempre a mí? ¿Me lo besito? Mira no No empecemos No Espera Espera Tenía algo que contarte Algo que contarme Ahora que me quiere contar Que si no me enamoro de ella Me voy a volver como un cadáver de estos ¿Cómo te pasaste dos días durmiendo? He traído algo de noticias de tu familia ¿Dos días durmiendo? ¿Cómo que estuve dos días durmiendo? ¿Qué me estás contando? ¿Eh? Mira tú misma ¿De mi familia? ¿Qué noticias va a haber de mi familia? A ver Un momento Mira esos videos ¿Unos videos? ¿De qué me...? ¿Video? Veo Cata llorando ¿Cómo sabes quién es Cata? Míralo Míralo Le he estado espiando todo este tiempo Parece que te gusta ¿no? Pues no A ver No Ya tendrás tiempo para enamorarte de mí Ok Voy a revisar el video Voy a revisar el video de Cata A ver qué dice o qué hace Si le... Te digo la verdad Que si le haces algo a Cata Te juro que acá mismo te doy a las trompadas Ajá Claro Venga mira el video Ok voy a verlo A ver ¿Dónde estás Juancho? No te encuentro por ningún lado Y están las puertas abiertas Llevo ya tanto tiempo sin verlo ¿Dónde estás Juancho? ¿Una nota? No tiene nada Esto es matemática Juancho ¿Dónde estás? Juancho Te he hecho veneno ¿Por qué te fuiste? ¿Dónde te fuiste? ¿Eso qué es? ¿Dónde te fuiste Juancho? ¿Pero por qué le haces llorar tanto? Oye eso no le está haciendo bien a nadie Le está rompiendo el corazón a Cata Me está buscando Y lo peor es que hay otro video que se llama Mamá Juancho ¿Qué le hiciste a mi mamá? Oye que No, ya nada Ni que hubiera usado Para pegarle ¿Cómo que? ¿Dónde le hayas tocado un solo pelo a mi mamá? Te juro que te doy un gas Mamá de Juancho Mamá de Juancho Tengo que ver ese video Tengo que ver ese video Sé que no hay mamá A ver Vamos a ver el video de mi mamá A ver Mi hijo ¿Dónde está mi hijo? Mi hijo No lo encuentro por ningún lado Te voy a matar ¿Cómo le haces eso a mi mamá? ¡Ella! ¿Cómo le haces eso a mi mamá? Oye las secuestradoras que me han secuestrado Ya eres la peor Ah sí Porque me alegro mucho Porque tu corazón ahora me va a pertenecer Si quieres que tus familiares estén bien ¿Cómo que mi corazón te va a pertenecer? No te va a pertenecer nada Porque me voy a escapar ¡Hasta luego imbécil! ¡Ay, ay, ay! Mamá de Juancho Mientras tú te vas chocando con los cristales Voy a irle a cortar las patitas a Catanuncia No, no ¿Cómo que cortar las patitas a Catanuncia? ¡Espera! Espera Si quieres podemos tener No, es que lo he pensado mejor Y si quieres podemos tener una cita ¿Ay, una cita? Sí No es porque me tenga secuestrado Y no pueda decir nada más Mira, pues me preparas un pastel ¡Uh! Eres toda una cocinera Sí, podemos comer algo de pastel Algo de tomar Mira, ven aquí arriba ¡Uh! Hay mucho té ¡Ah! Aquí tengo el pastelito Lo pongo aquí encima Espera, voy a cambiar Uf, pero está haciendo como mucho, mucho calor ¿No puedes abrir una ventana o la puerta? ¿Hace tan...? No Pero es que está haciendo demasiado calor Que a mí me importarán tus necesidades A ver, que solo quiero tener una cita contigo No soy tu criada Ok Y bueno, voy a comer el pastel ¿Cómo se me enseñó? Oye, pero dejo poco Lo siento es que como así el pastel Pero, ¿sabes qué? Ahora que estoy secuestrado Creo que voy a ir a dormir a mi habitación ¿Cuál de mi habitación? El sótano ¿Lo de abajo? Sí, en el suelo ¿Y qué voy a hacer para que me rescaten? ¿O cómo voy a sacapar de aquí? ¡Ah! Simplemente el momento en el que nos casemos Pues a lo mejor te dejo salir tu box Ok, pues hablamos después Entonces hasta mañana ¡Descansa! ¡Vale, belleza! Y que sepas que como no te cortes bien ¡Ay! Tu familia va a pagarlo Ok, ok, toma el celular Vale, gracias Espera, soy un estúpido Porque te lo dije ¡No hay ningún celular! ¿O me lo das? Perdón Adiós Adiós Me has secuestrado de verdad, chicos Y ahora no sé qué hacer Y tengo una habitación muy horrible Pero al menos tengo baño No sé qué hacer Necesito salir de aquí Por favor, llame a la catanuncia O a todos mis amigos Que me ayuden a salir de aquí Por favor, estoy secuestrado Y tengo miedo Tengo miedo Y esa chica está loca Y me mostró videos De que está llorando Y de ahí mi mamá también Y también me dijo Que muchas de ustedes Que están viendo el video Están suscritos Así que suscríbanse Me pongo a llorar Suscríbanse ahora mismo Pero ya me voy Voy a dormir acá Y será difícil quedarme dormido Porque